victoria y gol que te hacía más falta la victoria la victoria porque un sufrimiento que llevábamos encima de al final se ha visto en el partido reflejado que teníamos un poco de miedo a perder y bueno es verdad que el equipo ha dado un paso adelante en ese aspecto en saber controlar el partido es verdad que ellos han llegado con centros laterales pero bueno yo creo que teníamos eso controlado al final la victoria es aire fresco para el equipo y ha descansado y pensado en el miércoles que ya tenemos otro encima hay penalti y tú dices vamos a ver hace tiempo que no meto pero en ese momento que tienes más miedo o más ganas de reventarles al final tengo confianza los goles van a llegar porque lo he hecho siempre es verdad que el inicio de temporada no ha sido el esperado en cuanto a goles pero estaba tranquilo tenía confianza y bueno y aparte que el equipo confía en mí para eso y está puesto en una lista y bueno y he cogido el balón y ya está que tampoco era lo que quería era marcar marcar por el equipo porque abrir la lata y ganando un partido es complicado y la dinámica que llevamos nos hace falta mucho meter gol y ganando tener confianza y a partir de ahí y creciendo que segunda vez más complicado que ninguna categoría y ahora este año lo estamos viendo buena conexión con dopis sí al final nos entendemos yo creo que somos delanteros diferentes y podemos jugar juntos y ojalá podamos jugar muchos partidos porque es sinónimo de que estamos entrando los dos en el once hoy cómo estaba el vestuario ya bueno contento pero cauto cauto porque sabemos que el miércoles tenemos otra otra final sabemos que ahora no somos los mejores ni antes éramos muy malos ni ahora somos los mejores tenemos que seguir entrenando seguir mejorando hoy a pesar de la victoria es verdad que hemos hecho cosas bien pero también hemos hecho cosas menos bien entonces hay que corregirlas porque el miércoles te digo que es un rival encima que viene de ganar un resultado hurtado pues será un partido muy complicado